Buenas tardes a toda la gente que nos está viendo desde CLACSO. Aquí yo soy Sibeli Rodríguez, que soy coordenadora del grupo de trabajo de CLACSO Políticas Educativas y Derecho a la Educación. Hemos organizado dos foros sobre el derecho a la educación en el marco de esta linda conferencia y hoy aquí tenemos un placer, un gusto de estar junto con un amigo y un gran referente para nosotros sobre la educación. Y justo vamos a discutir sobre el derecho a la educación, porque todavía no tenemos el derecho como quisiéramos. Entonces aquí está a mi lado Jesús Redondo, que es de Chile. ¿Todo bien, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está la conferencia? Estupenda. Quería que nos comentase un poco sobre los desafíos para el derecho a la educación en Nuestra América, quizá en Chile, un poco sus comentarios, que es muy importante para nosotros. Sí, los desafíos de la educación son permanentes. Nunca acabamos de abordar desafíos porque los niños, los jóvenes, las niñas son distintas permanentemente. Eso supone para la educación un cambio, un recoger esa novedad y poder integrarlas en la dinámica social como nuevos ciudadanos. Entonces, uno de los desafíos que hoy tenemos en Latinoamérica es que en aquellos países que se logró una legislación que garantiza adecuadamente los derechos educativos, no vuelva atrás con los cambios que se producen en los gobiernos. Y en otros países que todavía no hemos llegado a esa situación de poder disponer de una legislación que garantiza los derechos educativos, el poder lograrlo. Pero de poco sirve que esté en las leyes si al mismo tiempo los gobiernos no se comprometen de forma clara y de forma contundente con los presupuestos dedicados a la educación. Un desafío a lograr es que los presupuestos no disminuyan como están disminuyendo en la práctica en la mayoría de los países en estos últimos años, sino que realmente se apueste por la educación como una necesidad, una justicia de todos los habitantes, pero también como una apuesta de una inversión, porque cada peso que se invierte en educación es el mejor peso invertido de cualquier gobierno. Ahora, a largo plazo, no es inmediato, no es un gasto, las personas nunca son un gasto. Los edificios, todo eso, esos son gastos y hay que hacerlos, pero dedicar a las personas es la mejor inversión. Y yo creo que ese es un reto todavía de concepción dentro de los gobiernos, incluso progresistas, que tienden a mantener una lógica econométrica muy cercana al pensamiento neoliberal. Y creo que hay otro desafío importante y es mantener permanentemente la movilización de los actores educativos, tanto de los profesores y profesoras en sus sindicatos, incluyendo no solamente aquellos elementos que parecieran los naturales de un sindicato, que son las reivindicaciones sobre las condiciones de trabajo, sino que incluir el objeto de trabajo, que es la innovación pedagógica, el trabajo cada vez de mejor nivel y con mejores medios, con los niños y con las niñas y con los jóvenes en las escuelas. Es parte de su identidad y eso tiene que estar incluido en sus reivindicaciones como organizaciones sindicales. Entonces es permanente ese trabajo. Pero también las organizaciones de los estudiantes, que nos han demostrado en los últimos años, en prácticamente todos los países, en concreto yo vengo de Chile, y la movilización de los estudiantes del año 2006, hoy día tenemos un gobierno de aquellos que se movilizaron en el 2006, en un periodo de tiempo inexplicablemente corto, pero nos dice que hay que prestar más atención a las potencialidades de los jóvenes en las escuelas y hay que contar con ellos, no hay que entrar en conflicto profesores y profesoras y estudiantes, sino generar una alianza de trabajo. E incorporar a los adultos que están responsables del cuidado de los menores, los padres, las madres, otros adultos, también al proceso educativo. Hay que contar con ellos como parte, no dejarlos fuera de la escuela. Creo que esa movilización de esos tres actores es un tema y un desafío fundamental para garantizar los derechos educativos. Yo creo que Jesús que ha planteado una cosa muy importante, desde el derecho a la educación no es solo el acceso, no es solo el ingreso en la educación, que sea la educación básica, que sea la educación superior, que tú estás planteando, que tiene que ver con el trabajo docente, tiene que ver con la infraestructura física, con financiamiento, con todas las cosas que hacen para hacer una educación de calidad, estamos hablando. Entonces, ahí vemos como muchos países que están girando a la derecha, como Brasil, por ejemplo, disminución del presupuesto en la educación, eso tiene consecuencias muy malas en la educación. Entonces, ahí, pero dentro de ese desafío, ¿qué esperanza tenemos? ¿Qué caminos tenemos ahí que podemos ver? Tenemos el movimiento estudiantil, que yo creo también que es muy importante, ¿qué otros caminos podemos pensar? Yo creo que hay un tema fundamental, que es que la escuela tiene que desescolarizarse en el sentido de abandonar su tradición excesivamente académica y excesivamente disciplinar para acercarse más a la vida real. Yo creo que la escuela se ha alejado de los sectores populares porque tiene el contenido de los intereses que espontáneamente necesita la clase media, pero no los de los sectores populares. Entonces, hay que hacer un acercamiento, no para reducir ni para bajar los niveles, sino para conectar con la realidad de la vida cotidiana de los sectores populares. Creo que ese es un trabajo que hay que hacer flexibilizando el currículum, introduciendo elementos en el currículum que partan de las necesidades y de la vida para ver la importancia de la ciencia y del conocimiento para esos mismos problemas con los que se vive y desde ahí captar el mayor interés de los niños, de las niñas, de los jóvenes. Creo que ese es un tema clave. Y creo que hay otro tema también, que es que la educación, además de lo estrictamente escolar, tiene otra serie de elementos que si no se dan, no podemos garantizar el derecho a la educación. Por ejemplo, la alimentación. Estos dos años de pandemia, en muchos sectores de Latinoamérica, el que las escuelas hayan estado cerradas, no solo ha sido un problema de pérdida educativa, sino que ha habido problemas de desnutrición, porque muchos niños y niñas y jóvenes dependen de la alimentación escolar para subsistir. Y eso es un elemento que hay que seguir garantizando. O el transporte en las zonas muy dispersas, o los medios educativos, o una cosa nueva que no es para divertirse y para hacer juegos, sino para poder aprender, como es la conectividad. Entonces, es un derecho que hay que incluir en los derechos educativos. Creo que por ahí tenemos un camino interesante y que creo que podemos transitar para garantizar el derecho a la educación. Yo quisiera comentar con la gente que está nos asistiendo que ahora mismo en el foro que organizamos sobre el derecho a la educación, hemos discutido todo el día y hemos hablado de la importancia, por ejemplo, del derecho a arte, del derecho a… dos ideas quedaron muy, muy fuertes, la idea de financiamiento y la idea de cambios en currículos, porque si no se… aún se enseña cosas distintas, si quiere hacer un cambio, si queremos una transformación, tenemos que enseñar a los niños y a las niñas desde muy pequeños, desde la primera infancia. Entonces, ahí hay experiencias en toda América Latina, creo. Estábamos viendo una experiencia del Movimiento Sin Tierra, el MST, que tiene una escuela de formación, la Escuela Florestan Fernández, y ahí tiene muchas experiencias que nos enseñan, por ejemplo, con el tema del trabajo en la educación, incluir el tema del socialismo, como un horizonte utópico, no se olvidar de eso, que queremos otro mundo. Y ahí también quería comentarle algo que estamos ahí desarrollando, que es la red por el derecho a la educación, una red de conocimiento, que hacemos CLACSU, nosotros como del grupo de trabajo nuestro, y del grupo de educación e interculturalidad, y también CODESRIA, que es el Consejo de Ciencia Social de África, y el Consejo Árabe. Y les invito mañana que vamos a tener un foro específico sobre el derecho a la educación, con foco en la educación superior, y ahí vamos a presentar de algunos países que hemos visto los datos de ingresos y de las políticas, y nos quedó muchos planteamientos sobre el derecho a la educación y sobre las políticas, porque cuando cambian los gobiernos a la derecha, que es el caso de Brasil, pero otros casos también, muchas de nuestras políticas se acaban, y eso es un desafío que tenemos que pensar también. Y otro tema también sobre la interculturalidad de los pueblos, los campesinos, los movimientos sociales. Yo también planteaba hoy por la mañana la idea de que tengamos en nuestros currículos elementos de los movimientos sociales, de las luchas sociales de nuestros pueblos, incluso de nuestros pueblos de América Latina, para que enseñamos a los niños y a las niñas cómo participar, porque cómo uno va a aprender a participar si no hay espacios para eso. Si todas las aulas, las clases son así, muy cuadradas, hay una metodología muy autoritaria, entonces tenemos que pensar sobre la educación popular, las contribuciones de la educación popular sobre el diálogo, y también pensar cómo enseñar sobre la transformación social. Entonces ahí coincido con Jesús la importancia del movimiento estudiantil en Chile, tenemos un presidente en Chile que viene ahí del movimiento estudiantil, y entonces ahí nos muestra, nos enseña la importancia de los movimientos sociales. Y por qué no pensar eso desde los currículos, desde las políticas. Y otro tema también que planteamos y que quedamos ahí, sobre la idea que es el sur global, que la red tiene como la idea de sur global. Y Jesús, ¿qué me dice acerca del sur global? Sí, bueno, yo creo que hay que tener simultáneamente en cuenta dos aspectos en esto del sur global. Por una parte el sur global es evidente, son todos aquellos países y zonas del mundo que están fuera de la toma de decisiones, y que son los que reciben todo el rebote de todas las crisis y de todos los problemas que tiene en este momento el mundo, tanto climáticos como de acumulación económica o de crisis económica, etc. Pero yo creo que también tenemos que incorporar en el sur global, en cada uno de nuestros países, considerar aquellos que están más excluidos, que están más fuera de donde el Estado puede llegar, de hecho, y aquellos que sufren finalmente las consecuencias de todos estos cambios que se van dando de orientación de los gobiernos, de cambios en las políticas, de la pandemia, de la falta de gestión adecuada, digamos, del funcionamiento de las políticas públicas. Entonces, yo creo que todo eso es el sur global y, como decían ayer, cuando a los pobres les va bien, les va bien a todos. Yo creo que también en la escuela, cuando a las personas más marginadas, más diversas, con más problemas, con necesidades educativas especiales, les va bien, a todos nos va bien. Entonces, hay que poner el foco de la escuela para que nos vaya bien a todos, en aquellos que más necesitan. Sí, muy bueno. Jesús, ya estamos terminando con el tiempo y solo para terminar mismo, quería agradecerle a Jesús que es su tiempo aquí para hablar con nosotros, con todo el mundo, con todo, como hablamos otro día, Claxo habla para el mundo, ¿no? Estamos en la red y queremos que ese mensaje vaya para todo el mundo. Y al final, quería comentarles solo que en el foro, también la participación de África, suele surgir también el concepto de un buto, que también habla sobre eso, que tenemos que profundizar sobre también nuestra relación con África, con las culturas, con la diversidad, no solo de América Latina, pero desde el sur global aprender con otras culturas y ahí nos despedimos, sí, concluimos y ya está. Y invitamos para el foro mañana, nos vemos mañana en el foro. Gracias. El derecho a la educación.